Buenas noches, este es un miércoles de NinjaCodeTV, como todos los miércoles traemos nuevas cosas, recomendaciones, pueden aprender, hay código gratis, se suben los repositorios, los pueden leer, etc, etc, etc. Y esta vez vamos a hablar de librerías y herramientas frontend, para que los que no conocen, pues estén familiarizados, anoten, prueben y digan que tal está, si aceleró su tiempo de desarrollo, etc. Y pues tengo invitados como Cloner, que se dedica un poco a esto, buenas noches Cloner. Hey, que tal, muy buenas noches a todos, buenas noches Luis, gracias por la invitación y pues vamos a aprender un poquito, porque yo también estoy un poquito ya alejado de estas cosas del HTML, yo no conozco el frontend, pero voy a aprender creo. Sí, aquí puedes aprender rápidamente. Y también tengo a Pollito Sabrosón, que es de los primeros en entrarle a esta comunidad, y que se aleja un poco. Buenas noches Pollo. Buenas noches Gibi, nada, pues, que andamos para enseñarles a usar herramientas de front, a ver si les gusta, y pues también para aprender algo, no es que nada, no es que de más. Por fin te tenemos aquí, después de un buen rato. Sí, ya sé. Invitados, no sé si alguien quiera comentar algo al principio, a qué se dedican, preséntense para los que no los conocen. El que empiece el Pollito Sabrosón y ya yo le copio. No, va, yo soy, como ellos dicen, Pollito Sabrosón en los barrios bajos de Twitter, pero en realidad me llamo Alejandro. Soy actualmente, soy developer, aquí en una agencia digital en el DF, trabajo con Rubio en Rails. Padawande, arroba kindu. Trabajaba con arroba kindu, pero ahorita ya no trabajo con él, se cambió de agencia. Estoy apasionado de tecnología, me dedicaba más a Python, pero por trabajo ya ahorita me dedico totalmente a Rails. Y aprendiendo también, pero Frone, con nuevas cosas como con Hade, con Hamel, Sass, todo ese tipo de cosas. Aprendiendo también Frone. Estamos cualquier cosa, cualquier duda en Rails y en Frone. Con mucho gusto, arroba, apoyitos a Sabrosón. Bueno, déjate, doy follow, porque voy a necesitarlo. Bueno, para empezar, este, pues buenas noches a todos los viewers. Arroba Cloner en Twitter, pero me llamo Ricardo, pero me gusta más que me digan arroba cloner. Más fácil, creo que para mí. Me dedico a algo bien raro, no trabajo nada de tecnología, de hecho el único que ocupo de tecnología es una compu con XP. En mis ratos libres hago diseño web, muy, muy por encima. HTML5 últimamente más enfocado al responsive design. Eso de andar modificando templates está cabrón. Pero, este, aparte de eso, estoy queriendo entrarle a la emprendida. Estamos preparando, estamos preparando, somos dos personas que estamos trabajando ahorita. No deben de saber quién es la otra persona, pero estamos trabajando en una plataforma de crowdfunding enfocada a la moda. Entonces, esperamos ya en enero iniciar con todo. Y, pues no sé, les llegué a muchas cosas muy por encima, pero si tienen dudas, si les puedo ayudar en algo. Soy Apple fanboy, pero utilizo un teléfono con Android porque lo amo. Y ya. Pero diles de tu vida como rockstar, como twidstar. Tus after the day podcast, tus freakster. Porque es famoso, eh. Es famoso. De hecho, me dedico más al podcasting. Ahorita, actualmente tenemos, eh, bueno, tengo activo uno que se llama After Day Podcast, que debería de estar hoy, pero por razones de hueva, digo, técnicas, no vamos a transmitir. Y está como que en un stand-by, un streaming igual de audio, se llama Freakster, que el objetivo era criticar todo lo que era criticable, tanto troleable como alabarlo, y perdió el rumbo. Así que estamos, pues, reorganizando todo y esperamos que vuelva. Ya manera de blog, porque incluso también blogueaba un poco, era blogger, en un extinto blog que se llamaba Vida Geek. Y ya. Me dedico más a eso en mis ratos libres, pero, híjole, el After Day Podcast está bien chido, nada más que la otra semana se los presento con más calma. Si quieres iniciar, Pollo, con alguna librería, recomendación, o un contexto de qué son librerías, frameworks, herramientas de desarrollo, qué usas tú, etcétera, ¿qué recomiendas? Yo recomendaría, creo lo más fácil de empezar, o siento yo que para mí es lo más fácil de empezar estar aprendiendo con Hamel o con Hade, porque esas dos opciones son muy buenas. Este, ¿qué más? Utilizando SAS. Y ya para frameworks, en momentos de responsive design, yo uso mucho Skeleton. Es un framework totalmente cero-invasivo, lo único que tiene son las columnas responsivas, todo eso, para poder yo, o sea, manipular bien lo que yo requiero, porque, por ejemplo, Bootstrap, a mí, en lo personal, no me gusta nada, porque ya trae todo predefinido, ¿no? Este, y a veces el cliente le dice, no, es que esto no, lo tienes que hacer, ¿no? Y es reescribir otra vez, o escribir código, que se me hace, que Witsabere ha hecho desde un principio y no con Bootstrap. Este, te paso la página, Jimmy, de Skeleton, para que la, para que la quiera revisar sin ningún problema. César, si la puedes Twitter, por favor. Digo, es un framework solamente, exclusivamente para hacer responsive design, que es muy, muy bueno, estamos sudando en la agencia. Tiene muy buenos sitios, ha hecho, tiene como, por ejemplo, el de Skeleton tiene el sitio de Blink-182, de Eleven Edition, entre varios, ¿no? Entonces, sí tiene buen respaldo, su git también es muy, muy bueno, contestan rápido dudas. No, pues quiero que, para empezar, ese es un muy buen framework, el Skeleton. Pásame la de Hamel, también. Ok, déjate, paso, también la de. Sí. ¿Hamel? Yo puedo, no, no, adelante, perdón. Adelante, lo que ibas a decir. Ah, también te iba a decir que mucha gente me ha dicho, no, es que Hamel solamente se puede usar para Rails. No, también se puede usar, también se puede usar para, se llama, para uso, para desarrollos en Rails. Luego, le voy a pasar un tutorial a Jimmy de cómo instalar en Hamel o Jade, sin ningún problema, para que trabajen sin necesidad de tener instalado en Rails. Yo creo que lo voy a subir a la comunidad de HTML5 para que lo vean, sin ningún problema. Lo que puedo agregar de eso es que, por ejemplo, te ahorras con Skeleton, te ahorras que tienes que configurar el Foundation, yo soy muy de Foundation Framework, te ahorras la configuración de quitar los botones, estilos, etc. Todos los estilos bonitos, por así decirlo, que te dan los frameworks, te ahorras ese trabajo y Skeleton simplemente es casi lo mismo, pero ultra limpio, no tiene estilos. Sí, no tiene light. Es como si hiciera un reset. Así es, y por eso me encanta, porque es cero invasivo y ahora sí tú puedes hacer desde cero lo tuyo, ¿no? Sin tener que estar modificando lo que ya hizo, por ejemplo, Foundation o Wolfstrap. Sí, esa es como que la ventaja de Skeleton. Podría ser desventaja si no lo quieren para algo que no van a construir ustedes desde cero. Por ejemplo, Foundation lo puede hacer para rápido. O que no sepan mucho de CSS. Si no saben mucho de CSS y luego lo utilizan Skeleton, sí les va a caer un poco pesado y no les va a gustar. Pero si ya les saben algo, sin problemas, ¿no? Muy, muy bueno. Sí. La otra es que no tiene componentes ni... ¿qué otra cosa? Formularios personalizados, etc. Simplemente tu grid y una que otra cosita por ahí que tiene. No recuerdo bien. Es muy limpio. Sí, solamente tiene, por ejemplo, las columnas, los Hs y un botón medio predefinido que tú lo puedes cambiar los colores sin ningún problema y además no tiene nada. O sea, nada más que modificar. Dice, soy Camis. Para desarrollar web con Hamlet sin Rails podría usarse con Grunt.js. Escribiendo código en Hamlet y pasarlo a HTML. Sí, es lo que, por ejemplo, hablamos en los cursos anteriores de Sass, que no necesitan instalar totalmente Rails, o sea, Ruby on Rails y todo el ambiente de desarrollo de Ruby. Solamente necesitan el Rails para que se pueda compilar el código. O sea, no van a hacer nada en Ruby on Rails ni nada. O sea, simplemente es como la base para que funcione el Hamlet. Así es. Y, por ejemplo, yo lo que hago es tener instalado Node y Ruby. O sea, son las como que para hacer la compilación con Jader y con Sass para utilizarlo, ¿no? También compilo Sass con... Ah, ¿cómo fue el nombre? Con Compact es con lo que yo compilo todo, ¿no? Y lo hago... Sí. Sí, estuvimos hablando de Sass y Compas los dos miércoles pasados. Sí, ya con esos dos ya casi, casi compilas automáticamente también Jade o Hamlet sin problemas. Susy, yo que no conozco mucho a Susy. ¿Qué es Susy? Susy es un framework dedicado totalmente para... Para Sass. Déjale paso la liga a este Jim. Es un framework de Responsive Design también para Sass. Solamente son las columnas, igual que Skeleton, no trae absolutamente nada. Está ultra limpio. Te da solamente los grid. Y se maneja por 10 columnas. Y es totalmente adaptable a todo, ¿no? Yo lo he visto... Yo lo he visto... Varia gente que lo usaba mucho en Wordpress y en Rail. Entonces, también es muy, muy bueno. No sé si Jimmy ya... Tuiteó la liga. Ya la estoy tuiteando. Si le gustan revisar, no, también es igual que Skeleton, totalmente limpio. Qué chido. Creo que voy a empezar a intentar utilizar Skeleton. Me convenciste. Creo que es de las mejores opciones, por lo que ahorita estoy leyendo para el Responsive. Sí es. Que es lo de hoy. A ver, Florian, tú que no... Perdón. Tú que no te metes tanto, que andas iniciando. ¿Cómo desarrollas un sitio web? Mira, normalmente lo que yo hago es bajar un template. Template de esos que hay millones gratis, ya responsivos. Pero lo que hago es depurar código. Lo que no me sirve, realmente lo quito. Y trato de dejar lo que yo quiero hacer. O sea, más o menos busco el template que se acomode a como yo quiero. Si no trae alguna, no sé, algún plugin para alguna galería o algo, trato de buscarlo y se lo implemento. Pero normalmente hago eso. El modificar templates. Tal vez sí escribir un poco de código, pero lo mínimo. Porque como no estoy tan metido en esto, se me hace muy fácil eso. Y por lo que estaba viendo, hay un montón de librerías que funcionan con JavaScript y que ahorita ya están metiendo mucho en el plano del Touch. Entonces creo que vale la pena mencionar algunas que no tengo ahorita a la mano. Pero también estaba viendo qué demonios es AngularJS. ¿Alguien se ve? Ah, AngularJS. Es un super framework de desarrollo. Es muy potente, bastante robusto, que si no estás metido en esto al 100%, te va a costar mucho. Es para desarrollar aplicaciones web de, ahora sí que de lo que quieras. Por ejemplo, si quieres hacer un Google Analytics, por así decirlo, agarrarías AngularJS y sobre eso, obviamente con su metodología, librerías. Obviamente no lo tiene todo, pero te da una base súper cool para empezar a construir. Es algo que no me sirve, entonces a mí por ahora. Podrías leer, está chido, pero bueno, los que me han contado es que está muy robusto y su grupo de aprendizaje es un poquito difícil. Sí. Y de hecho es de Google, ¿no? Por lo que le estoy leyendo. No recuerdo. No, yo no. Te según yo también, AngularJS es un tipo backbone, ¿no? Pero un poquito más robusto. Muy robusto. No, es muy robusto. Sí, porque sí, es muy complejo. Es más para gente que creo que se dedica más de lleno a JavaScript. Sí. En este mundo ya todos los que están en la web le tienen que saber a JavaScript, ¿no? Que ya es como que es el futuro de la web. Muy presente. Pues no que el JavaScript ya es el flash de esos tiempos. Está muy, muy pesado. Bueno, pues depende para qué lo uses, ¿no? O sea, también si hay cosas muy, muy pesadas, si hay cosas que no pesan tanto. No hay librerías de un K que te hacen maravillas. Bueno, no de un K, pero es como de 10, de 20 K que hacen muy, muy buenas cosas. Entonces, digo que hay que también, hay que también definir de lo que vas a usar, ¿no? Por ejemplo, no puedes, imagínate crear un blog con AngularJS, no tiene ciencia. O sea, a lo mejor usas un WordPress o algo así, ¿no? También hay que saber para qué lo vas a usar. Sí. Aquí nos dice David Flores, un buen amigo de por acá, Drupalero, que lleva la comunidad de Drupal. Dice que AngularJS es para separar capas, el MVC modelo Vistar. Y creo que son controladores, pero no sé si lo maneja con rutas. Es casi un MVC o un MVC para el lado del cliente. Sí, buen tip. Sí, es que yo nunca lo he manejado, he leído para estar documentado de eso, pero no lo he manejado. Creo que no he llegado a tal nivel en JavaScript para ser así, yes, tatatatatata, JavaScript te amo. He usado Backbone. Me gustó más Backbone. Yo no he usado mucho Como yo quisiera usar Backbone Pero si lo he usado No sé Como que me sigo quedando más Soy muy tradicionalista y me quedo todavía con HTML Me encanta más que Que Backbone Bueno, ya es como que A cada quien Las destrezas y las habilidades De cada uno, ¿no? También Yo traigo Como librerías Yo soy más de librerías Y una que estoy Utilizando en Ninja.tv Ahorita en el nuevo sitio Que todavía no publico, perdón Estoy utilizando Moment.js Está súper cool Y súper fácil de usar Tenía cuenta que Te agarra un formato de fecha Ya sea Días, mes y año Y eso, en vez de que diga Este post fue publicado El 12 De noviembre Del 2003 Ok, como que no es tan cool En este En este tiempo Mostrar la fecha así Porque no se va a poner el usuario Estar diciendo A ver, ¿cuándo cayó esa fecha? Ah, cayó en viernes Mejor le digo Este post fue publicado Hace tres semanas Con Moment.js Hace eso Agarra ese formato Y automáticamente hace todo el cálculo Y te pone Una Un aviso amigable De que Fue hace tres semanas Hace cinco segundos Hace un mes Hace tres años Etcé Según yo, eso también se puede hacer con GQuery, ¿no? No No, no me es ni una opción Pero con un plugin Yo creo Ah, bueno Con un plugin Y con Moment.js, ¿no? Porque solamente Agarra, si le dices Moment Le pasas el parámetro De la fecha El formato que tiene que leer Punto From Now Desde ahora Entonces ya calcula el tiempo Desde ahora Hasta la fecha que tiene Y te pone Hace tres semanas Hace un día Hace dos días Etcétera Ahora sí Es más amigable para el usuario Está súper cool Me encantó Porque es muy fácil de usar Lo tendría que probar Para ver qué tal está Sí, ahorita se los tuiteo También Ahora La gente que estuve Haciendo unos proyectos De mobile Descubrí una aplicación Que se llama Detective Mobile Browser Que Para mí me encantó Traer Para diferentes lenguajes De programación Que vendría siendo Apache ASP ASP.net Confusion C Sharp Entre varios, ¿no? Y Para ejemplo Hay gente que Ya tiene un sitio Y quiere su mobile Hay que Solamente redireccionar Que redireccione Solamente por Navegadores Se los recomiendo Se llama Detective Mobile Browser No sé si Jimmy ya Tira la liga Que le mandé Pero Denle un buen ojo A esa Esa buena opción Para detectar mobiles Nada Es que andan Nos abrigan ¿Qué andan? Buenas noches, David ¿Qué andan? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo están? Bien, bien Un gusto Preséntate, David Día que te dedicas Ah, bueno Yo soy David Flores Arroba Dmouse En Twitter Pues Ahorita Me centro Básicamente En En hacer Drupal Y Algo de Symphony Y de Xilix Muy Muy clavado Con todo lo que es Web Y con cosas De automatización Y he estado Escuchando ahí Que están hablando De Backbone Y de Angular ¿No? Sí Bastante Ya Hay un comentario Que le decía A Luis Que Backbone Y Angular Es como más Del lado del cliente Para que tú Consumas un servicio Para que tú En lugar de Escribir una aplicación En donde esté Tu Front Pegado Al Backend O sea Que tu frente Tu HTML Esté pegado Directamente A tu Backend Lo puedas Separar Entonces En lugar de Escribir una aplicación Que Le presente Al usuario HTML Le presentas Un Json O un XML Y con Backbone O con Angular Tú lo Consumes Y Lo presentas Al usuario De hecho Es algo muy fácil Angular Angular Es muy sencillo Backbone Es un poquito Como más Es complicado Porque hay que Ponerle más Complementos Como Ember Por ejemplo Pero Angular Yo lo he estado Trabajando Y si Como comentaban Es de Google Bueno no de Google Pero Google Lo apoya bastante Tiene Digamos que tiene Su soporte Ahí con Google De la comunidad De Angular Y Lo que me gusta Más de Backbone Es que Tardas más En hacer las cosas Pero lo que tú Haces Está más personalizado Y con Angular Hace mucha magia Como que tú dices Genérame esta ruta Y ya lo hace Pero quién sabe Cómo pasa Y cuando quieres Modificar ese comportamiento Ahí es cuando Te va un poquito mal Hay Hay un post En internet Déjenme ver si lo encuentro Que comparan Angular Con Backbone Y No nos comparan Así de cuál es mejor Sino cuándo utilizar Cuál Déjenme ver aquí Buscar Yo traigo una super cool Que es más para Si van a dar Conferencias Presentaciones Etcétera Lo que sea Diapositiva Online Esta Lo que permite Es controlar Su presentación Desde un móvil Con un servidor Node.js Y un cliente Obviamente Y lo que pasa Que por Socket.io Le manda Algún Como Parámetro A una función Que controla Por así decirlo Los clics Para darle Siguiente O las teclas Entonces Ese evento Es pulsado Por el móvil Le manda Ese evento Al cliente Donde está La presentación Por Socket.io Y listo Le hace como Un clic simulado O un siguiente simulado Y se llama Control Deck.js Es compatible Con Slides Antes era Reveal.js Creo que sí Y otras Por ahí Que tiene No recuerdo Las otras presentaciones Pero tiene Unos demos Para que los prueben Desde su celular Para que tengan Un control remoto Por así decirlo Está súper cool La utilicé En el PHP De aquí de Puebla Intento Porque se cayó El servidor Pero funcionó Bastante cool Es súper cool Si no tienen Una Mac Con su control Vía infrarrojos Y se van a ver Más pros Más hipsters Más hipsters Sí hipsters Sobre todo Tomás lo único Es que tener Un buen celular Tampoco vas a tener Un celular No Yo lo sé Con un iPod Touch Ahí está Ya no va a falta Tener tu iPod Y ya Pero si jalen Un iPod Touch Yo creo que debe Y bueno De cuarta ¿No? Supongo De cuarta Debe jalar Con Con cualquier Android 2.3 Arriba ¿No? Bien Hablando ahorita De móviles No sé si ya habían Habían platicado En algún otro momento De QoGias No ¿Cómo? Lo usa Es una librería De este español Su nick en Twitter Es Soy Javi Es un tipo Que es un purista Del Javascript Y del CSS Entonces Se hizo Esta librería Que se llama Qo QoGias Es para controlar Todos los eventos Los gestos Del teléfono Ustedes pueden De manera Ya nativa ¿No? Porque de hecho Él se queja mucho De que Dice No es que Ustedes le meten GQuery Mobile A los móviles Pero GQuery Mobile está sobre GQuery Y GQuery Está hecho para Internet Explorer 6 Y 7 Y no para WebKit ¿No? Entonces Le cargas una librería De 20 mil megas Al celular Para que Después le cargues Otra librería Que estos ¿No? Entonces Está bastante buena Está bien ligerita Este Yo la he probado También Ahí está De los mismos De TabCubo Que es la empresa Hay uno que se llama Este Lungo Sí Es Ah Es Lungo En TabCubo Por ahí en el chat Dice Soy Camis Otra más Para los Javascripteros Lo es Dash Y el Underscore JS Pero Underscore Que a mí no me gustó Tanto Yo nunca lo he usado Esta es la otra Que les menciono Les digo Lungo Es para hacer todo El esqueleto De El esqueleto De una aplicación Móvil ¿No? Entonces Para que conviertan Su página En una web app La cosa Firefox ¿No? Está bien cool Yo lo he usado De hecho Yo hice una app Una web app Con Lungo Y con QoJS Y qué tal Si no funciona Funciona más chido Yo cuando salió GQuery Mobile Lo utilizaba Y cuando vi Este Qo Y ¿Cómo se llama? Y Lungo Dejé afuera GQuery Mobile Yo dejé afuera GQuery Mobile Por Lo robusto Buscaba algo más simple Para hacer algo más rápido Y Creo que si Si quieres hacer Una Rapidísimo El Lungo Es mejor GQuery Mobile Es muy completo Y Lungo Como que tiene Lo esencial Lo que buscas Rápido Para hacer un prototipo O para hacer algo muy sencillo Pero si lo empiezas a personalizar Y buscarle Como que Es que quiero hacer Que haga esto Se me acaba de ocurrir Quiero que haga esto Otro Ok Como que te vas a ver Con limitaciones Tendrías que modificarlo Y empezar a Jugar con Su API Lo que no me gustó En ese entonces Ahorita como que ya lo vi mejor Es que la documentación Estaba muy muy Distribuida en todas partes Buscabas algo Y tenías que ir al foro Porque no lo encontrabas Sigue igual Es muy bueno Es un poquito complicado Empezar Si Cuando le agarras Ya la onda como está Ya es fácil Pero si al principio Es un poco complicado Si Fue divertido Pero me quedé con ella Porque es muy buena Entonces Por eso me quedé Pero Si no hubiera sido muy buena Yo creo que La mando a volar Y GQuery Mobile Aunque sufra Aunque sufra Pero GQuery Mobile Te hace Te hace las cosas Muy pesadas Si Y Lungo no Es más ligero Es mega ligero Lo que estoy viendo Estoy revisando La documentación Está medio Hecho bolas Pero Ahora que revisarla bien Te digo Te voy a acosar Un poquito Al principio Pero Una vez que le entiendas Cómo está Todo Que entiendas La lógica De Lungo Ya Es bien fácil Si Ahí están Algunos prototipos De cómo Echo Dice Dice Lungo Es interesante Tiene su propio Sistema de notificaciones Que se ve igual En todos los dispositivos Dispositivos Nada Algo Ya está En esta última versión Ya no lo he estado utilizando Pero algo que sí Les comento Es que Normalmente Deja Como Como que Cambia entre Las versiones Este A veces cambian demasiado Y Muchas cosas se rompen Estas versiones La última versión De 2 A 2.2 Ya no sé cómo esté Pero En anteriores Se rompían varias cosas Entonces había que reescribir Muchas cosas Todavía estaba como Un poco inestable Pero vale la pena Echarle un ojo Si En el foro logo Me encontraba Oye Este Arroba C Javi Tronoestro ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ya funcionaba bien Actualicé la librería Ah sí Es que ya no le damos Soporte a eso Era muy feo Y muy viejo Y ahora lo puedes hacer así Le pasó un pedazo de código No mames Si Toca reescribir Varias cosas Pero me gusta Porque Por ejemplo Ya no sucede Lo que pasa con GQuery Con GQuery muy grey Oh my grey Bueno GQuery muy grey Entonces Como que Poner otra cosa Para migrar de otra versión Como que en él ¿No? O sea ¿Qué pasa? Pero también le puedes meter Por ejemplo Lungo Y le puedes poner Este No sé Backbone O angular Y eso se vuelve Mucho más fácil También hay otra librería Poco parecida A lo que es Backbone y angular Que se llama Twig JS Que es Básicamente un Twig Que es el sistema De templates Es un fork Del sistema De templates De Django Pero en PHP Entonces No sé si han Utilizado En ¿Cómo se llama? Mustache Mustache Creo que se llama Para Para Ruby Que es Con los curly brackets Ustedes mandan Imprimir variables Es Similar Pero del lado Del cliente Del lado Del navegador ¿No? Y ustedes nada más Escriben su Ajá Escriben muy poquito HTML Y con eso replican Todo ¿No? Es lo que le decía A Luis Hace un rato Que tienen un concepto Pues Básicamente nuevo Para mí Que se llama Modelo Vista View Model El modelo El acceso a los datos ¿No? La vista Es El HTML Que van a imprimir Y el View Model Es Los objetos Que se van creando Con el Doom Es como van Como van iterando Todos esos objetos Y como van haciendo Las repeticiones Como van poniendo El set de los datos Está bastante bueno Estoy buscando aquí Un ejemplo A ver Pásame las ligas Por Facebook Porque Las tuiteo Por un ejemplo Que les enamore De De todo esto De De Angular Y Digo Angular Y Backbone A ver Déjeme ver Es que está bastante sencillo No sé Por ejemplo Escribir un Para hacer una lista Un menú Solo escriben un Un LI Y le dicen Angular Repíteme este LI Con estos datos Y pone estas urls Y genera estas Rutas Por ejemplo Y ya no Solito hace todo Con No sé Cinco líneas de código Qué chido Sí, sí, sí A ver Déjenme un buen ejemplo Si no le escribo A ver Qué chicalo Cloner No hablas ¿Qué pasó? Estoy aprendiendo Chavo Déjame Güey Está muy cabrón Me enamoré De Lungo De Lungo De Lungo está buena ¿No? Sí, sí, sí Saludos a Ceci Que acaba de despertar Estoy seguro Estaba dormida ¿Quién es el muchachito Que está hablando? ¿Quién de los tres? Y nos odia a todos Dijo Hay muchos ahora Se la perdió Ceci Lo único día Que estaban todos Y ella no, ¿verdad? Sí No, no se vale Bueno Me toca creo que a mí No sé Yo tengo por aquí Una super cool Yo soy más de Fronel Y que se vea todo bonito Aunque no sea diseñada Perdón Diseñador Y Una que me encantó Para los que hacen Responsive Design Es el Flowtype.js Con Flowtype Lo único que pasa Es que manejas tus fuentes Tu tamaño de fuentes Automáticamente Y entonces Cuando se hace Responsive Design Con el evento De los Media Queries Vía JQuery Obviamente Porque esto es Javascript Le baja el tamaño de fuente Entonces Puedes manipular El tamaño de fuente Para ciertas circunstancias O Eventos Que sucedan En tu sitio web Incluso puedes hacer Un scrollbar Para que Mediante a este Le bajes O le subas La fuente Está super cool Tienen ahí Un buen demo Van a ver que Por ejemplo En resoluciones móviles Es un poquito Más grande Pero en resoluciones Más grandes La fuente Como que Se adapta Al tamaño Es como En función De Entonces Si quieren Hacer Responsive Design Super Pro Manejo de fuentes Y todo Se los recomiendo La voy a tuitear Y les va a encantar Incluso El diseño Del sitio web Tiene estilo Flat Con colores bonitos Que saben Lo que está de moda Si de hecho Si ahorita Lo estoy viendo Y el demo Que tiene Lo único Que le veo Un poquito De problema Es que para Pantallas muy chiquitas No se si puedes Manipular El mínimo Del type Porque si Es muy chiquito Pero Bueno Un estándar Es 320 A 767 Eso es móvil De 768 A 1024 Sería tablet Es como para Simplificar Porque hay demasiadas Pantallas Y densidad de pixeles Ahora con densidades De pixeles Es más feo Hacer Responsive Design Es lo que Por ahí estuve Escuchando Ahorita que se viene El Nexus 5 Tiene mayor densidad De pixeles Entonces Es otro dispositivo A considerar Y más trabajo Pero es lo divertido De trabajar en esto Pero eso es mejor Detectar Las pantallas Por móviles Y no por tamaño No ¿No? Yo creo que no Son demasiados Móviles Porque es que Si lo detectas Por móviles Creo que Te meterías Más en En un rango Mucho más grande Que por densidad ¿No? Sí Claro Si ya tienes Detective Bros.in Mobile Que es una librería Que lo hace Por ti Entonces ya Nomás es poner Una línea de código Y ya Creo que acabamos De encontrar Una necesidad Que no tiene solución Una librería De manejo De densidades De pixeles En CSS Listo Imagínate Es más fácil Detectar O sea Imagínate ¿Cuántos Android O cuántos Diferentes tipos De pantalla Hay en Android? 24 No, y esas son las que conoces Ajá Son las que conoces No las que hay Más las pantallas Más los Android chinos Que salen Más los Android chinos Más las televisiones Más las tabletas Que están saliendo Más las pantallas De computadora Todas las pantallas De computadora También son diferentes Las retinas Es lo que sucedió Cuando la MacBook Pro Retina Display Nunca falta Estás loco Que tenga una tele 4K Imagínate Gracias De meter ¿No? Ahí lloras Le giras al piso Y dices Ah, 4K En una ocasión Nos pasó con un cliente Que hicimos una aplicación Y lo probamos En todo Lo que se nos pudo Haber ocurrido Así de Hay que probarlo En esto En esto En este Y llegamos con el cliente Ya se lo entregamos Y todo Y nos hablan Porque ellos iban a presentar Un demo A sus socios Y nos hablan Y nos dicen Oigan No funciona Y yo así ¿Cómo que no funciona? Sí, no es que no funciona Y yo Pues en qué lo estás probando Ah, es que tengo una Playbook Y yo Ya ni me acordaba Que existían esas cosas Sí, todavía las hacen Hay gente que ya pasó Creo que hay gente Que se quedó con ellas Entonces Son buenos pizapapeles Y yo así Ah, ok Bueno, es que eso no se puede Entonces Les dije No sabía que tenían Que tenían Playbook Y lo arreglamos Pero no queda para hoy No, a mí me pasó Pero una vez que tenemos Una tienda en línea Y nos habló El cliente bien enojado Es que no funciona Yo, ¿cómo? Y que no voy a lo probar Y todo ¿Qué tiene? Tengo Internet Explorer 6 ¿Qué? Internet Explorer 6 Yo quiero llorar Quiero que funcione ya Yo quiero Actualiza su navegador Dígale No es virus Es un botón Para actualizar Su computadora Sí, no Dice Rogelioas En el chat ¿Es mejor Que nuestra aplicación Se adapte al dispositivo? Sí Porque Esa aplicación Se supone Es la idea Se supone Porque con colibrino Ya ahora sí Va a empezar A detectar Que si tiene navegador Response O algo así No he investigado muy bien Sobre colibrino Maldito buscador de Google Que ya odio Y ya no sale Pues Ya pide que tenga mobile Para poder indexarte Muy rápido Sí ¿Cómo se llama? Panda ¿Es el algoritmo ¿Cómo se llama el de Google? El nuevo Panda Panda Es el que está ahorita Y el próximo Que vas a salir Se llama En español Se llama colibrino Pero si no puede el nombre En inglés No se lo busca Ah ok Sí Pero Ya Es el algoritmo Ya busca por estructura De HTML5 Por cómo está organizado Tu contenido No sólo Cómo está organizado Visualmente Sino cómo está Armado Desde el fondo ¿No? Así es Y lo que dicen ustedes ¿No? Que Busca que sea compatible Con móviles Se pueda visualizar En un móvil Sí Y ahora sí Para tener una Para tener una buena Por así que un buen PageRance En Google Hay que meterle Para dispositivos móviles Sí Pero no es tan difícil Si lo manejamos Por resoluciones Es lo que hace Foundation No la verdad es que De repente Te hagan unos clientes Con unas páginas Así súper viejas Y lo quiero móvil Y que se vea bonito Sí Es horrible Pero bueno Lo he podido hacer Es horrible Te cotizan esas horas Aparte No se preocupen Sí Son más horas ¿Qué pasa? ¿No eches en FrontPage? No manches ¿Cómo crees? Lávate la boca Me han llegado así A mí me tocó Programar En la escuela Con FrontPage Con un profe Y dice ¿Es en serio, profe? Está imposible FrontPage No, pero ya tiene años Descontinuados ¿No es esa cosa? Sí Yo tengo por aquí una Textilate.js Es como para animar texto O caracteres Puedes hacer Por ejemplo En el demo que tienen En el sitio web Puedes hacer que se caigan Las letras Que se acomoden Una por una Este Unas Después de la otra Como si fueran Cayendo las letras Y se acomodaran solas Etcétera Puedes seleccionarlas Como Por así decir Seleccionas una Y la quitas Le das clic Y con inercia La botas O como si fuera A aire Etcétera Hay mucho Tiene muchos Ejemplos Se los voy a pasar Es ya más Como que Para hacer la web Divertida Y mira que puedo hacer Soy cool Que no le encuentro Mucha utilidad A menos que quieras Hacer como un sitio web Para una empresa Que venda algún producto Etcétera Y llame la atención Porque después aburre Como los intros de Flash A veces aburre ¿Alguien ha usado ¿Qué? ¿Send Chateau? ¿Algo así? No Conozco a alguien Que es muy bueno Dicen que es muy buena Pero no lo han manejado Ni yo Pero se ve como que Es medio invasiva Es que es robusta Muchos la usan Para hacer aplicaciones Con Fungab Con Accelerator Este Y Titanium Pero esa es aparte ¿No? ¿Send Chateau es para hacer Unas aplicaciones similares A Titanium Y a Fungab ¿No? Yo he visto que las comien Bueno He escuchado Más de adelante Adelante No, ya terminé Es que no te escuché Ah, te digo No, que ese no lo había usado Pero tengo un amigo Que lo usa Y son para hacer Iguales Aplicaciones Nativas Aplicaciones Que van a correr Con Javascript Y con HTML Pero Nativamente Que las puedes instalar Sí Pero eso lo he escuchado Que lo usan Pero también Lo pueden usar Para Web Apps Ah, para Web Apps No lo había visto Creo que sí Obviamente Con la limitante De que ya no accedes A toda la API Que sería el nativo Claro Pero es como Si vas a hacer Si vas a hacer Este No sé Una aplicación Que solo lista información Pues es suficiente ¿No? Pero si vas a hacer No sé Instagram No vas a hacerla Sobre HTML O lungo Dependiendo De que necesites Sí De esta manera Hay que ver que Como acaban de decir Hay muchas librerías Hay unas librerías Muy buenas Pero también Que depende No puedes usar Todas las librerías O No Hay que ver Qué es Qué es lo que Realmente necesitas Para Construir Sí No vas a No vas a Sacar un tornillo Con un martillo Sí Es lo que Le decía Tom Vale De hacer las cosas Sencillas De chingones Analogía Lo voy a Lo voy a Usar Sí Es que Imagínate El carpintero Que para todo Utilice el martillo Si está acá Ah Güey Yo tengo un mecánico Donde trabajo Que para todos Tío Le dicen el tor Güey Con esto tengo todo Se descompone una máquina Llega el güey Y saca su caja de herramienta Tiene como 20 martillos Diferentes Pero por un pinche martillo Y a putazos Las arreglan Es el maestro tor Ya si son muy pros Que quieren hacer algo Con tiempo real Node.js WebSockets WebRTC Etcétera Que ya son muy pros Ninja Coders Tengo una Muy buena Que acabo de Encontrar hace Unos días Que está Soportada por Mozilla Que se llama TogetherJS Que sirve Perdón Para que sirve Si quieres hacer Una aplicación O servicio web Colaborativo Con esta librería Te ahorras mucho trabajo Para hacer todo En tiempo real Que detecta usuarios Cuantos hay Quien está modificando En tiempo real Un archivo Un archivo O algún dato Etcétera Entonces con tu TogetherJS Manejas todo esto Es como un framework Micro framework Para ese tipo De Cosas específicas Entonces con esta Y su super documentación Pues Te ahorras ese trabajo Está super cool Quizás para un chat O algo Te pueda servir Pero obviamente La idea es más Más robusta Por ejemplo Un Google Docs Podrías hacerlo con esto Aprovecho Para dar Una Noticia De aquí En Puebla Obviamente El sábado Va a haber un taller De Slim Un micro framework Para PHP Aquí en Puebla Por si quieren ir Pregúntenme La URL La ando tuiteando Cada rato Mañana la vuelvo a tuitear O ahorita Que termina el streaming Para que se registre Es gratis Es el sábado Inicia a las 10 De la mañana Y Bueno la dirección Ya la ven ahí En el sitio web Y si no Estamos viendo Para transmitirla en vivo Vía streaming Patrocinada por NinjaColdTV Y Grabarla Para subirla a YouTube Están Los Drupaleros Aquí David Patrocinando el evento Y Comunidad PHP Puebla Y Digicene En una empresa Donde trabajo Si va a estar bueno Va a estar Va a estar Ay perdón Mi perro Va a estar Va a estar bastante bueno El taller Del fin de semana Vamos a Intentar hacer A construir servicios Con Slim Y vamos a aplicar Un poquito De algunas cosas No se si ya habían Platicado De De Background No Nunca hemos O si ustedes han Utilizado Background No utilizan Background Para desarrollo Yo no Apenas ando en eso Ahorita que me junto Con Los Trupaleros Son muy Ambientalistas De desarrollo Bueno Para los que no Conozcan Background Es un manejador De máquinas Virtuales Prácticamente Es digamos Como una interfaz Entre Ustedes Y VirtualBox O ustedes Y VMware O También hay soporte Para KVM En Linux Entonces Lo que trata De hacer Background Es eliminar Esa Esa problemática Que por ejemplo Cada vez Que llega a trabajar Una persona Nueva A su equipo Esa persona Tiene que Hacer Toda la configuración De su máquina Instalar todo lo que necesita Para empezar a trabajar Y eso Normalmente Tarda a veces Un día Dos días En lo que instalan Su distribución De Linux Favorita O su Windows O lo que quieran Y mientras ponen Todos los servidores Que necesitan Las configuraciones Que necesitan Eso les toma Bastante tiempo Entonces Background Lo que hace Es crear archivos De Configuración Y Ustedes Nada más Le pasan Esos archivos De configuración A la persona Que llega Nueva Nada más Lo único Que tiene que hacer Es un Background Up Y levanta La máquina Virtual Hace las configuraciones Necesarias Y ya tienen Un ambiente De desarrollo Listo para Trabajar Eso sí Les puedo hacer Un demo Aquí tengo Mis máquinas Virtuales También También Esta otra cosa Que se llama Puppet Puppet Es Un lenguaje Creado Para La gente Que no necesita Saber de servidores Por ejemplo Si a ustedes No les gusta O no saben De configuración De apache Configuración De php O de Node.js O de ruby O de django De lo que sea De python Ustedes Nada más Su líder De proyecto O alguien Que haga La máquina Virtual Les pone Todas las Configuraciones En un archivo Que se llama Manifest Y en ese Manifest Vienen todas Las reglas De cómo se va A construir Su máquina Virtual Les voy a abrir No sé Se logra ver Mi pantalla Lo que necesitan Primero es Instalar VirtualBox Después Instalan Background Espero que A la gente Que nos esté Viendo No le dé Miedo A la ventanita Negra La ventanita Negra Eso mejor Sí Bueno La terminal Es Yo desarrollo Mucho con Linux Y La mayor La mayor Cantidad De gente Con la que Trabajo También Utiliza Linux O Mac Entonces Tienen Acceso A una Terminal Decente Terminal Decente ¿Nunca Viste una Terminal Que se llama O MyShell? Yo en Windows Alguna Vez Utilicé Una que se llama SeaWig No Nunca la había visto No, no se ha visto La de O MyShell Está bonita Muy bonita Esta Terminal Ah, no, no Esas no las Bueno No, no las he visto Esas Bueno Entonces nada más Lo único que tienen que hacer En la terminal Es escribir Los comandos De background Son muy poquitos Son como 5 o 6 comandos Uno para levantar La máquina Otro para apagarla Para recargarla Entonces ustedes pueden Tener todo un ambiente Controlado Y no se si alguna vez Les ha pasado En mi máquina Funciona Pero en el servidor De producción No Porque les hace falta Una librería O la versión Que están corriendo De PHP O de O del lenguaje En el que desarrollen Es muy vieja O es muy nueva Entonces eso siempre Es como muy tedioso Entonces ustedes pueden Crear una máquina virtual En donde tengan exactamente El mismo entorno De Que en producción O sea Si en entorno de producción Tienen un CentOS En su máquina virtual Tienen un CentOS Si es versión 6 Entonces Replicar Toda esa ¿Cómo se llama? Toda esa configuración Sin el Está bastante Está tranquilo Nos pregunta Soy Camis Dice Backrun Crea todo un ambiente De trabajo Y la puedes compartir Tú lo que compartes Es una Archivos Archivos Que tienen Se te laggeó un poco La conexión David Dejen Dejen Cierra el Cierra los Torrents El Download Ahora que recuerdo Están Arriba Mis máquinas Virtuales Entonces Bueno La idea Es que compartes Como Como el archivo De la máquina virtual Exactamente Si compartes Compartes archivos Compartes Un archivito Que se llama Background file Y el background file Tiene Tiene Cuánta memoria Va a tener Esa máquina virtual Qué Directorios Vas a De tu Máquina virtual En tu computadora En tu sistema Base Tiene Qué IP Va A responder Esa máquina virtual Puedes ponerle Bastantes configuraciones Y con Puppet Tú le dices Qué programas Va a instalar Tú le dices Instala Pache Instala Python Instala MySQL ¿Qué? Con un Usual Que Me Es Punto Es ¿No? Pero Todo en ese Arquivito En el manifest Híjole Es que no te Escuché Nada Creo que Se trabó No sé Si es mi Conexión Espero que No No Escuché Bien Si Es mi Conexión Cierra YouPorn Ya lo Cerré Si Entonces Pues básicamente Compartes Archivos Ahí le Pasé Unas Ligas La última Que te Pasé Luis Es Como se Ve Una Una Máquina Virtual ¿No? ¿Qué archivos Tiene? Aunque Le das cuenta Solo es Text Entonces En esa Máquina Virtual Que le Compartía A Jimmy Es Para Para Tener Una Instancia Para Drupal 8 Que está En Desarrollo Entonces Te levanta Todo Te levanta Todo Lo que Necesitas Para Drupal 8 Te hace El clon Del Repositorio Te pone Todas Las Configuraciones Necesarias Nada Más Entras A La U Que Dice Y Ya No Tienes Que Hacer Nada Más Y ¿Qué Ventajas Hay De Manejar Máquinas Virtuales? Ya Dijiste Algunas Pero Por ejemplo Tenemos A Cloner Ahí Que Está Iniciando En Desarrollo Web Todo Eso Está Aprendiendo ¿Qué Ventajas Le Da A Él Para Lo Que Se Dedica Mira Te va A dar Una La Primer Ventaja Es El Orden El Orden Y La Y La Compatibilidad Entre Tus Aplicaciones Desarrolladas Localmente Tus Aplicaciones Que Ya Están Corriendo En Línea También Te da La Ventaja De Que No Jodes Tu Sistema Base Normalmente Cuando Instalas Librerías Empiezas A Meterle Programas A Tu Sistema Operativo Base Y Llega Un Momento En Donde Truenan Las Cosas Sea Linux Sea Windows Sea Mac Sea Lo Que Sea Entonces Tú Mantienes Aislado Tus Entornos De Desarrollo Con Tu Entorno Base Entonces Si quieres Ver Películas Pues Vienes Apagadas Las Máquinas Virtuales Si quieres Trabajar Pues Prendes Las Máquinas Virtuales Entonces Te da Orden Aparte Que es Una Buena Práctica Es Una De Las Mejores Prácticas Que Hay Ahorita Normalmente Ahora Vienen Tu Proyecto Y Dentro De Tu Proyecto Viene Un Archivo Background File En Donde Te Hice Todas Las Reglas De Construcción De Tu Máquina Virtual Para Tu Proyecto Entonces A lo mejor Ahora Que estás Empezando No le Ves Ventaja Pero Cuando Empiezas A Trabajar Con Más Personas Vas a Ver Que Es Muy Necesario Más Cuando Trabajas Por ejemplo Trabajo Trabajo Con Carlos Con Con Amigo Que Mencionamos Que Es Diseñador Él Y Yo Trabajamos En Proyectos De Diferentes Cosas Entonces Las Configuraciones Siempre Varían Entonces Yo Lo Único Que Paso Que Hago Pasarle Un Archivo Background Y Listo Él Es Diseñador No se Tiene Que Preocupar Por Que Es Apache Y Porque Es Que Configuración Lleva Quieren Tenerla en vivo A David Hablando De Ambientes De Desarrollo Web Como Máquinas Virtuales Background Y Todo Envían Un tweet Con El Hashtag Ninja Go TV Quiero David O sea Quiero El tema De Ambientes De Desarrollo Suena Bastante Cool Yo Apenas Estoy Metiéndome Ahí Lo que es David Y Luis Montalegre De Comunidad PHP Puebla Me Andan Empujando Para Que Me Metan Estos En Estas Ondas De La Ventanita Negra Y Máquinas Virtuales Si Créanme Que Cuando Empiecen Utilizar La Consola Es Todo Mucho Más Rápido Por ejemplo Ah Ustedes Hacen Ruby Hacen Race Yo Aquí Pollitos A Rosón Pues No Me Dejarán No Me Dejarán Mentir ¿Cuánto Código Escriben Si Utilizan La Consola Cuando Hacen Una Aplicación Si Ustedes Utilizan La Consola Después ¿Cuánto Código Escriben? O No Utilizan La Consola Exactamente En Python También Está En Django ¿Cómo se llama La Consola? Si Si Generas Un CRUD Vía Lines De Comando Y si Quieres Un ¿Cómo Se Lama? Scaffolding También Vía De Comandos No Haces Ni Una Consulta SQL Todo Es Vía Comandos También Incluso Un Poquito De Código Entonces Claro ¿Cómo Se Llama En En Symfony Es un Framework Para PHP Es Uno De Los Frameworks Modernos De PHP Y Ustedes Básicamente Lo que Está Haciendo PHP En Las Últimas Versiones Es Utilizando Las Cosas Que Ya Están Hechas Entonces Symfony Tiene Una Consola Muy Parecida A A La De Rails El Sistema De Templates De Symfony Es A mi No Me Gusta Decir Que Es Un Fork Porque Es Como Como Quitarle Mérito A La Comunidad De Django Yo Digo Que Es Una Copia Tal Cual Ustedes Ven El Código De Django Y Ven El Código De Twig Y Es El mismo Entonces Ahorita En Symfony Ustedes Pueden Generar Mucho Código Con La Consola Y Estamos Haciendo Un Port De También Les Paso Ahí Otro Otra Consola Que Es Para Javascript Se Lama Grunt Y Igual Ustedes Pueden Generar Muchas Cosas Desde Ahí Y Eso Es Para Javascript Si Si Creo Que Que Bueno Que Me Mandaste Esta Librería De Grunt JS Porque La Mencionamos Pero Nunca Hablamos De Ella Si Está Muy Buena Si Quieres Dar Contexto De esa Yo creo Que Se Llevaría Un Ninja Code Entero Si Hablamos Ya Profundamente De Grunt Si 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 Pues Básicamente Nos Ayuda Automatizar Muchas Cosas Del Del Cliente Para Hacer Integraciones Con Plugins Que Nos Ayude A Generar Esqueletos Ahí Para Javascript Si Es Si Es Básicamente La Ayuda De La Consola Pero Ahora Para Cosas De Javascript Entonces Y Hacen Web No Dejen De Utilizar La Consola Es Su Mejor Amiga Es Que Parece Mentira Pero Si Ya Están Los Botoncitos Y El Click Para Que De 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 Que Se Lama PHP Storm Tiene Mucha Integración Con Las Consolas Ya Ya Integran La Consola De Symphony La La De Cape Ya Tiene La Terminal Ya Desde Una Desde 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 El Incluso Sublime Sublime tiene su propia consola No necesitas un cliente FTP Para subir archivos Sublime lo hace Ya es muy raro ¿No? Yo aún lo uso Pero muy poco Mátenlo ¿Cómo que? No todo es Git Git push Doble git Git clone Parte de las buenas prácticas Es tener un repositorio de código Para ver quién se plancha Sí, pero fíjate Que es horrible Cuando alguien te modifica algo En el servidor de producción Y tú tienes que hacer pull de eso ¡Qué horror! O que no te des cuenta Así es así Git pull ¡Mis cambios! No, no, no Pero ahí está La resolución de conflictos Puedes hacer un Ahí está ya el revés O puedes hacer merge Puedes hacer muchas cosas Hay forma de recuperar Pero De hecho tengo un amigo Que es Líder de Bueno, es gerente De una empresa Y él Pero es programador Entonces A sus programadores Les Les pone una mueca Que se planchan los cambios De otros ¿No? Entonces Si alguien plancha los cambios De otra persona Él invita A la comida ese día Oye Buena técnica La voy a aplicar Ahí en el trabajo Sí Sí Es que de repente Uno Acá saca unos códigos Y de repente Llega alguien Y te mueve todo tu código Y dan ganas de llorar Dan ganas de llorar Express Platícanos Express Bien Express Es Express Es un generador De contenido estático Ahorita que están mencionando Que Aquí tenemos una persona Que está empezando Con el Con el desarrollo De web Está basado En una cosa Que se llama Jekyll Es de Rails De Ruby Perdón Aquí le pongo También en la URL De Jekyll Este Ok Entonces Lo que nos ayuda Es para generar Digamos Esas páginas Que son A ver Ponme Quienes somos Contacto Este Los estáticos Cerca de O sea Tú con un comando Le dices A ver Genérame Esto 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 Entra Listo Ya Se acabó No hay más Entonces También Si utilizan Ruby Ahí está Jekyll Si utilizan PHP Ahí está Express Y Espérame Por aquí Tenía otra Librería de esas Y Entonces Es con Un comando También El de Ruby También es con Un comando Instalan una Gema Y Nada más Ponen Andar el servidor Y ya empiezan A generar Su contenido Ya es Estático No hay que Cambiar Y ya Pues La La ventaja De Express Es que Pues Está Está basado En componentes De Symfony Está basado En una cosa Que se llama Xilix Que es un Microframework Y Pueden meterle Mano al código Está muy fácil Y pueden Extenderlo Todavía más Y El de Jekyll No lo he probado Casi no utilizo Mucho Ruby Pero Hay Estos que hacen Ruby A ver que Después les hagan Un Un review De cómo está La herramienta Yo creo que Hablamos mucho De librerías Ahora vamos a Empezar Con herramientas Yo creo que Ambientes Aunque ya los tocamos Empezando por Cloner Para que dé Así como que El primer nivel Soy novato ¿Qué utilizo? A ver ¿De qué me estás Hablando? IDs Este Lientes de FTP Control de versiones Base de datos Servidores locales Lo único Lo único Lo único Que utilizo Para Para escribir Código HTML Y para subir A FTP Es FileZilla Y que es Bastante Pues ¡Mátelo! Sí, ya sé No sé que Deje en crías Nada Tú dijiste Que algo Bastante No Estamos Haciendo bullying En vivo Sí, ya sé Y este De hecho Para Para Escribir código Utilizo mucho El ¿Cómo se llama Esta cosa? Front page Estaba utilizando Coda Pero no me No me No me acomodé Mucho Y ahorita estaba De cajón Uso comodo Y he estado Probando El Google Web Designer Que está Bastante Cool De hecho Google Web Designer Para No sé Quien lo haya usado Se me hace Mucho Así Flash Pero en HTML5 O sea Nada más sirve Para eso Para animaciones Pero te genera Mucho código Basura Sí Genera Mucho Basura Esa cosa De hecho El template Que te da Como la base Es pura basura Para Para crear Un círculo Te queda Como 40 Lines de código Y tú ¿Por qué tanto? Sí Está asqueroso Pero corre bonito Ok Entonces ¿Es todo? Y es todo Para montar un servidor local No No hago esas cosas Ah Eso es del diablo Sí No Eso ya es muy pro Al menos para mí Ya es muy pro Y De hecho Antes Es que no me acuerdo Del programa que usaba Para montar Un Un servidor Para Wordpress Que no recuerdo Cómo se llama Apache ¿Cómo? Wamp Apache Wamp O Mamp También Para Mac Está otro que se llama Mamp Server Mamp Mampro No Es que la tengo En la máquina Con Willow Espérate Bueno Creo que ya está Se apago Eres presa Eres presa Porque usas Koda Pero no me gustó Fíjate que el Koda No me Al menos no me acomodé Será porque Ya venía usando Komodo Y Y Koda se me hace O sea Como que mucho Muy saturada La La El ambiente De ahí De De donde estás escribiendo Y como que los layers Que se Se hagan a un ladito No No me late tanto Entonces no me acomodé Mucho Estoy tratando De utilizarlo Porque Lo compré Y pues Se me costó Pero la verdad No No le dio mucho uso O al menos Yo no me acomodo Ya en el peor de los casos Con el blog de notas Pero El Komodo Me Me sirve bastante bien Pues para ti Que estás empezando Te serviría bastante Background Generarte una máquina virtual Con background Solo instalas virtualbox Y le pones background up Y listo Quien sabe como se armó Pero ya tienes ahí Todo tu desarrollo Andale Yo creo que si Va a ser lo más fácil Aparte Si Lo más fácil Si no truenas toda tu máquina Exacto Cuando Si hacemos La charla De De background Les prometo Traer algunas máquinas virtuales Ahí para Gente que está haciendo Wordpress Gente que está haciendo Ruby Rails Y armadas Para que las Nada más las usen Ajá Y el programita Que usaba para El servidor virtual De De Este De Wordpress Era Warm server Pues Te lo dije Warm server No te escuché Pero es ese Ok Y tú Este Hoyito ¿Qué uso? Pues Heroku Un clásico Lo que todo el mundo utiliza Heroku GitHub Para Contro de versiones Y en español ¿Eso qué es? En español Heroku Es Heroku Gracias GitHub Es nuestro sistema Para Versiones Porque De repente Te puedes equivocar Y Hacer un respaldo De todas las carpetas Pues Es muy pesado ¿No? GitHub Ahí llevamos Nuestro control De datos Yo soy de los Que Lo entrenaron A lo rudo Y utilizo Para terminar Todo en GitHub No utilizo Ningún entorno De desarrollo gráfico Todo es Totalmente En terminar Igual Heroku Heroku Es el servidor En donde tenemos El desarrollo Bueno Tenemos todas las páginas De la empresa Muy buen A mí se me hace Muy buen servicio Es muy caro Eso sí Se me hace muy caro Pero es muy bueno Como lo paga la empresa Pues bueno No me quejo ¿Qué más? Para desarrollar Sublime text Gracias a la agencia Ya tengo mi licencia Ya no te aparece el pop-up No, ya no Ya Gracias a mi trabajo Ya tengo licencia Y aplicar lo mismo Yo creo ¿Qué más? Utilizamos De base de datos Nosotros Postgres Yo lo típico Sublime Git File-ZLine Cosas rápidas Que no me gusta Y base de datos Y base de datos MySQL Mongo Depende de que vaya a ser Y ManServer Para montar Servidores PHP En local Y ¿Qué otras cosas Por aquí tengo? Y ya Y la terminal Acabo de bajar Lighter Que es muy buena Para Mac Y ya Es gratis También Tengo que Oh MyShell Un día Que no tenga nada que hacer Y darle una Una revisadita Oh MyShell Me gusta mucho El entorno Pásame la liga Déjala A gusto Para que lo vayas viendo Pues los servidores Son los de Rails Entonces me ahorro Mucho trabajo Pues yo soy un poquito Yo soy más De la vieja escuela Yo utilizo Mi editor favorito Es BIM Es un editor De consola Pero también utilizo Sublime Sublime se me hace Bastante chido Ya probaron El plugin de Emmet O ya no sé Si hablan hablado De eso Emmet Si Ya dimos Un Pero eso ya es Como un plugin De IDE Es un plugin Para IDE Cuando hago Cositas en HTML En una línea Escribes Toda la sintaxis Y nada más Tabulador Es hermoso Y mi Ese es Ese es como Mi editor de textos Igual Y Y mi IDE Es Ahorita estoy probando PHPStorm Me gustó bastante Yo hago bastante PHP Por si no se habían dado cuenta Soy el único Que de la conversación Que no hace PHP ¿Verdad? Ya Si haces PHP Antes Antes Hace como Tres Cuatro años Ahorita ya No sé ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Se nos ponemos así Yo ya me cambié A Python Ya voy a empezar Python Pero no soy tan fresa Como tú Ahí le pasé También otro Otro link De una cosa Que se llama MNPP Es un servidor Para poner un servidor De web En Mac Es Mac En Ginex Percona Y PHP Percona es Para base de datos Y es desarrollado No sé si es mexicano Yo creo que sí Es mexicano Se llama Yair Yair Gaxiola Sí es mexicano Es bastante La otra vez Estuvimos hablando Con él Ah nosotros Tenemos un podcast Los martes Podcast Y estuve hablando Con nosotros Un poquito De esto De este trabajo Que está haciendo Para Mac ¿Quién es? ¿Arroba qué? Eh Ah Arroba Creo que Creo que es Nada más J Y R A ver Déjalo buscar Exactamente bien Ajá Sí es J Y Y R Ajá Sí es De hecho Ahí dicen Es bastante Está bastante Chido su trabajo Y ya Les pone ahí Este Les pone Todo un servidor Con Enginex Enginex Es otro Es digamos Que una alternativa Apache Ajá Y es Un poquito Es una alternativa Para base de datos ¿No? Sí Dice I love Alf Que ¿Cuál es el problema Con PHP? Que habla De él Como si fuera Un pecado Desarrollar En él Si la gente Te llama PHP De hecho Es un lenguaje Más usado En la web Hoy en día No es malo Nadie ha dicho Que es mala No Nadie No Es que De hecho Lo raro Es que Él dice Que hablamos Más de PHP Y todos En PHP Aquí Ok Es malo Si todos Si los tres Que están Los tres Chavos Están hablando De PHP Yo soy el único Que no desarrollan PHP Pero nunca he hablado Mal Lo que sí ha pasado Es que Últimamente Hay gente Mucha gente Hablando mal De PHP Porque ya Hay otros lenguajes Pero no quiere decir Que sea malo Quizás Por viejo Y porque Hay gente Que hace Muy mal Muy malas prácticas En PHP Es que se habla mal De eso Pero no quiere decir Que sea malo El lenguaje Porque sigue resolviendo Problemas El PHP Se renovó En la versión 5.3 En la versión 5.3 De PHP Es un salto Enorme Para PHP Y ustedes Ya pueden utilizar Namespace Ya en la versión De PHP 5.4 Ya PHP 5.4 Ya agrega Funciones anónimas No sé No sé si Las funciones anónimas Es como programan En GQuery Ustedes ponen Signo de dólar Signo de dinero Este Una Una ID Y le ponen Punto No sé Click Luego ponen Function Pero no ponen Un nombre Esa es una función anónima Entonces En PHP 5.4 Ustedes ya pueden programar De esa manera En PHP 5.5 Ya tienen Generadores O sea PHP Ya viene con Muchas cosas Y como les comentaba Hace rato PHP está tomando Está haciendo uso De otras cosas Que ya están funcionando En otros lenguajes No solo en PHP Y está haciendo uso De ese conocimiento Que ya generaron Está tomando Cuestiones Por ejemplo Para base de datos Está un port De Hibernet Que se llama Doctrine Ya les comentaba De la consola De Rails Del sistema De templates De Django Por ejemplo Está otra cosa Que se llama Composer Composer Para resolver Dependencias De librerías Eso es Una Librería Es un port De una cosa Que se llama Maven En Java Maven A los que hacen Java Viejísimo Maven Entonces Es lo mismo Entonces PHP Se está renovando Muchísimo La gente que se quedó Con la idea De El código Spaghetti De manera Se quedó En los No sé En los finales De los noventas No sé Algo que sí Que sí puedo decir Es que PHP Es muy permisible Para hacer código Spaghetti No tenía Como una jerarquía Estética Que te obligara Al programador A hacerlo bien Sino que era Muy permisible Podrías tener Un objeto Perdón Una clase Y tener código Estructurado abajo Y funcionaba todo Sí Hay una Ventaja Desventaja En PHP Que es eso La ventaja Es que Puedes hacer las cosas De muchas maneras Pero también Es una desventaja Que no todas las maneras Son las adecuadas Entonces Hay una Muchos proyectos De PHP No sé Joomla Wordpress Drupal Symfony Muchos proyectos Se unieron Y crearon Un estándar Que es la PHP Es como La liga De las La liga de la justicia La liga de la justicia Del PHP Entonces Ya pusieron Estándares En donde Cómo se tienen Que definir Las clases Los namespaces Cómo se va a hacer Todo De hecho Aquí te paso La liga PHP FIG .org Si de hecho Los frameworks Como dicen En el chat Soy Camis I love I love Alf Y otros por ahí Saludos Los frameworks Evitan eso Si Sucede con Symfony Laravel Codeigniter Entre otros Que no conozco Que por aquí David es experto En otros Este En Yo conozco Codeigniter Hago Codeigniter Entonces Ahí puedes Hay de dos Puedes hacer Tus porquerías Y Codeigniter Te dice Ok Te doy chance O Seguir La documentación Y las buenas prácticas En Codeigniter Te dice Ok Aquí van los modelos Aquí van los controladores Las vistas Haz una clase Extiéndela Etcétera Te dice Cómo hacer todo Para que evites eso Para que esté organizadito Pero También Permite hacer Su código Espagueti Pero ya hay dos Ahí está Por ahí anda Jesús Conectado Jesús Manuel Olivas Él tiene una charla De buenas prácticas De Cómo escribir Buen código Y Y si como comentan Los frameworks Te Digamos que De cierta manera Te obligan A no escribir Tan mal código O sea Si se puede escribir Mal código Pero es difícil Entonces Es más fácil Escribir buen código Que mal código Y pues Otro concepto Por ahí A los que están Empezando Es Patrones de diseño Los patrones de diseño Son Es la forma De organizar Su código De programar Hay muchos patrones Ya hechos Ya probados Por la gente En donde Ustedes Y esto me veo más Con conceptos De programación Orientada a objetos En donde Ustedes Implementan Clases Extienden Clases Van creando Interfaces O sea Ya es como Un poquito más En la onda De orientado a objetos Pero si ustedes Escriben con patrones De diseño Pensando en algunos Patrones de diseño Su código Va a ser muy bueno No necesitan A lo mejor De un framework Para escribir Un buen código Si piensan En patrones de diseño Y solitos Van a Van a llegar Van a Van a llegar A escribir Código similar A un framework La ventaja De utilizar un framework Es que No hay que Estar reinventando El hilo negro Ya está hecho Lo usemos Me está diciendo Jesús Que si ya se va a acabar Que le quería enterar Ya se va a acabar Bueno Ya entró Ahí está ¿Quién te dio permiso? No, no es cierto Bienvenido Buenas noches Lo que quieras agregar Jesús Tienes en mute Creo el micrófono Está mute Tu micrófono De hecho Solo entré A hacer el cierre Del programa Gracias Por haber Estado con nosotros Aquí hablando Ya Que ¿Por qué utilizas Cake PHP Jesús Cake Oh no Cake No, no es cierto Ahí sí Creo que Creo que sí Se puede hablar mal De ese framework Porque ya se quedó No se vale hablar mal De ninguno Si no hay nada bueno Que decir Solo no decís nada No decimos nada No decimos nada Es que sí No digan nada Pero sí Puedes recomendar Que no lo usen O que usen algo O sea No realmente Ahora sí que Desconozco la herramienta Sé que existe Pero no me ha tocado Jugar con ella No yo tampoco Por eso no digo nada Porque tampoco lo usé Pero he visto Que sí se dan La libertad de hablar Mal de eso No yo tengo un amigo En Joomla Sacas cosas cool Yo he visto Joomleros Que le hacen Cosas chidas Me recibo Al final del día Si eres bueno Con una herramienta Si la dominas Y conoces Exactamente El camino A seguir Para construir algo Y sigues El camino De las buenas prácticas Y al final del día Vas a tener un producto Bueno O relativamente bueno O bueno Hasta donde la herramienta Lo permite Ya que de eso A que sea escalable Sea seguro Oye eso Es otra cosa Pero Al final del día La mejor herramienta Es la que dominas Y punto Claro que No vamos a entrar En la Terminable batalla De que herramienta Es mejor Que lenguaje Es mejor Y Todas esas cosas Vamos a usar Un framework Aquí Vamos a hacer Nuestro propio framework Porque va a ser el mejor Hagamos un framework Y un lenguaje Con juegos de asada Y mujerzuela O apliquemos Soy mejor Que un ejército De developers Y yo solo puedo Hacer un framework Mejor que Todos los que existen Y Soportados Por una comunidad De miles De developers De un ejército De desarrolladores Si Pues creo que No hay preguntas Nos veríamos El próximo miércoles No sé ¿Hay otra cosa Que quieran agregar? Ya para que cierre Ahora sí Ahí tenemos Nuestra cuenta Del podcast Que hacemos Jesús y yo Arroba Drew Podcast Ahí Igual los invitamos A que participen Vamos a estar hablando Cosas de desarrollo Normalmente hablamos Cosas de desarrollo De Drupal Pero en la siguiente temporada Vamos a meter un poquito De otras cosas De cake De cake De cake Sí Hemos hablado De algunas cositas No nada más De Drupal Un poco de Symphony Tal vez por la naturaleza Por la nueva versión De Drupal Utiliza Componente de Symphony Pero en general Hemos hablado de Sass Hemos hablado de Señor Responsivo Por ahí Estuvo Luis aquí Estuvo Luis Hablando HTML5 Entonces Están invitados Cuando nos quieran Nos quieran acompañar Nos dicen Y definimos un tema Perfecto Hola Pues Gracias a ustedes También por estar aquí Entrada improvisada Y todo De hecho No fue improvisado Más bien El tema estuvo Bastante libre Es común En los Ninja Codes A veces hay Miércoles De Ninja Code Donde el tema es libre Pueden entrar hasta Los Los seguidores De la comunidad Entran Sacan un tema Lo charlamos Como sucedió hoy Puede entrar cualquiera Etcétera Simplemente Que nos pegan Incluso cuando está Planeado el tema Pueden entrar como espectadores O poner su punto de vista Y no pasa nada Se abre el Hangout Entonces Este Pues Así son los Ninja Codes Cada miércoles Ocho y media de la noche En México Calculen su hora En lo que Sacamos el nuevo sitio web Ya El nuevo sitio web Les dirá su hora Dependiendo del país Y Pues Síganos en todas las cuentas De Redes sociales Arroba NinjaCodeTV Arroba HTML5 Fácil Suscríbanse al canal de YouTube Los lunes Se publican los videos Y el nuevo tema Del NinjaCodeTV Para el próximo miércoles Así que Bueno Esta es la invitación Ya saben que hacer Y Nos vemos el Próximo miércoles Espero que ya esté mejor Alejandro Para que siga con su Curso de SAS Y compas Y compas Y a ver si Invitamos a A este de Pollito Para que hable de Susy Que estuvo muy bueno El tema Y Ver si Seguimos hablando De ambientes de desarrollo web Con David Y también Jesús Si quieres entrar Al NinjaCode Seguro 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 Ok Pues Nos vemos Voy a parar La fase de grabación Para los que están Viéndonos en YouTube Pues ya saben Suscríbanse Siempre está Grabado El El programa Así que Bye Chao Buena noche Y que descansen Chao Bye Ya nos vemos Gracias 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 a ustedes Nos vemos